Bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos al noveno episodio de Hombre Lobo de Apocalipsis Hellblood o Hombre Lobo de Apocalipsis La Decepción, ¿no? Porque muchos esperábamos de este videojuego muchísimo más de lo que nos ha aportado, pero bueno, no deja de ser un videojuego sobre el mundo de tiniebla y vamos a meternos directamente ya en el gameplay de hoy. Saludos a los que estáis en el chat, bienvenidos. Y nada, vamos a arrancar, ¿no? Vamos a arrancar. He arrancado, por cierto, que esto no lo vais a ver en el canal oficial por motivos de derechos de copy y he puesto ahí un poquito de la banda sonora que me encanta, me flipa, me maravilla de este juego, pero si lo meto en el canal oficial esto me salta Mr. YouTube y Miss YouTube reclamándome derechos de autor, pero a la voz de ARRA. Así que, como no se puede tener todo en la vida, hay que controlarse un poco ese tipo de ansia viva por tener eso. En fin, vamos adentro. Estamos en el 89% del juego. Esto lo que significa, muy posiblemente, es que estemos pues a puntito, a puntito, a puntito. De terminarlo, porque es que estamos a un 11% de cerrarlo. Yo dudo mucho que yo lo cierre al 100%, porque tampoco he hecho todas las misiones, con lo cual si no estamos casi en el final del juego, casi en el final del juego, poco nos queda. Y tengo que decir que un juego por el que hemos esperado tantísimo tiempo, que tengan menos de 10 horas. Mmm. Mmm. Fin. Luego no queremos ser críticos con él, pero es que, hostia. Podrían haberle dado algo más de jugabilidad, ¿no? Un poco más, ¿no? Tiene nada por qué ser el juego de diez horitas, ¿no? Oh, pensaba que deberías escuchar esto de mí. ¿Qué es? Dusk. El gas. Él... 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 Él no lo conseguía. ¡No! Lo siento. Dusk. ¿Que hay opciones, dices? ¿Para qué? ¿Para que no te salte el copy? Sí, ya sé que hay opciones, pero... Ja, 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 ja. Lo sé, lo sé. Llevo cuatro años luchando y combatiendo en el mundo, el mítico mundo del copy, incluso antes de llegar al mínimo... ¡Joder! Aquí salía a oparda, ¿eh? Incluso antes de llegar a los mil suscriptores, que ya sabéis que es el... El momento... ¿Y si me transformo en... En... En Lupus y vamos más rápido? Tenemos que ir allí... En Lupus iríamos muchísimo más rápido, claro está. Creo que tenemos que salir de aquí. En Lupus iríamos corriendo salvajemente, ¿eh? Yo echo de menos que no podamos tener las formas intermedias. Cabro... O... O ispo. La verdad. Creo que se varía. El túmulo de los Garra Roja. ¿Me puedes explicar qué cojones has hecho? No. 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 para luchar a una de tus lujas en la HQ de Endran. Yo tenía Watkins hasta que tu lujas interfería. ¿Por qué? Todavía no entiendes. Desarrollo requiere sacrificio. Endran es demasiado poderoso. La palabra es demasiado poderoso. Luchando contra ellos solo lleva a muerte sin necesaria. ¿Garras rojas traicionando a los suyos? Te has vendido a me. Y te has vendido a Gaia. Te has vendido al Wilm. No he hecho pacto con el Wilm. Pero Endran está preparado para mover nuestro territorio y dejarnos en paz. Todos en cambio de un poco de cabeza. Ella ha enviado las garras rojas a por mí. Así que ese talón rojo seguía tus órdenes. Sí. Pero has sobrevivido. Y eso nos pone a todos en peligro. Tu muerte fue una parte clave de la arregla. Has perdido tu mente. Tu espíritu guardián no debería permitir que esto ocurriera. A no ser que el Wilm haya llegado hasta él a través de vuestra conexión. Lo siento, Nahua. Pero tengo que zanjar este asunto aquí y ahora. ¿Líder de los garras rojas o no? Música No. 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 Okay. No. No. Just. No. 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 Acabaré con todo el túmulo si es necesario No me quites la rabia Y todos tus poderes juntos podrán detenerme No la recargues a mi costa, coño Pues es una aberración para Arruir No la recargues a mi costa, coño 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 Vamos, vamos Joder Dejen darme una cámara que se viera un poquito No la recargues a mi costa, coño 만 Joder Si, si, muy fuerte Toma lo que tu quieras Líder del túbulo o no Te derrotaré Joder A tu líder ya le queda poco Cinemática Eso ha debido de doler La corrupción del huir Que estaba en tu espíritu Ya no está Am I still your enemy Leader of the Red Talons Forgive me Fionna Warrior I failed In my duty I remained blind As Endran used me To corrupt our guardian spirit What will become of him now He was gravely tainted by the worm But will regain his strength and time And be reborn from his ashes Bien You will forever have the Red Talons Gratitude Realmente ha terminado Nos hemos librado del huir Are you sure the worm won't reappear As Pachua regains his power I am no longer sure of anything Fionna It was my certainty that caused this For now All I can do is wait and see I thought I withstood the worm on my own But it was Pachua protecting me through our bond He suffered the full force of the worm's corruption And through this same bond I allowed the corruption that infected Pachua to cloud my mind His rage became my own Hmm Nuestros caminos se separan aquí Debo partir I can't wait Leave without worry Call You have significantly weakened Endrance hold here We will finish the purification Of our territory Maybe we will meet again You will be welcome If you ever come this way again Time to meet up with Ava It's time to meet up with Ava Pero antes ¿Cuántos tengo? Tres Uh, mola Protección de Gaia Me lo he ganado No puedo transformarme en lupo aquí Bueno Vamos a salir de aquí Para ir más rápido No No Y hombre Ahora ¿Qué pasa? 190 Allí Vale Vamos allá En la versión Lupus lo bueno que tiene es esto Ya que aquí no hay viaje rápido Y la distancia la verdad es que los mapas no son muy largos Pero la versión Lupus primero tiene La forma sin que está agazapado Que supuestamente eres más ágil Y más sigiloso Y luego que cuando corre pues es mucho más rápido que el personaje En Lupus viajamos muchísimo más rápido ¿Es aquí donde tengo que entrar? Esto parece una antigua mina Es una antigua mina Ah claro este es el campamento donde estábamos Con los colegas Claro es verdad Declan listo Vámonos Plataforma petrolífera de Endron Que mejor que luchar por la protección de Gaia Que en una plataforma petrolífera Muy clásico Es que ganito de una campaña de hombre lobo tengo de verdad Pero de una campaña buena Aunque ya no hace mucho que narre una aquí bastante grande De verdad No van a impedirme que encuentre a mi hija ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? El gas de los Watkins en Nevada De hecho es donde lo fabricaban desde el principio No contaban con el material necesario para Nevada Lo leí en un informe al respecto En la sede de Endron Debemos destruir este lugar Para variar Por fin, perfecto Te necesitaré para alcanzar mi objetivo En marcha Por supuesto ¿Eres una manada o eres un gatito? Miedica Ven a ayudarme coño a pelear Es lo que tienes que hacer Bueno Si no hay más remedio iré yo solo pa' babia No entiendo Correcto Lo haré Pero vamos si se abre la puerta Ah, que está abierto por aquí Inquilipollas Voy Uh, que chorro de trabajadores Vamos a tener que pegar un chorro de hostia aquí La verdad es que las vistas de la plataforma Si son guapas Hay algunos momentos del juego Algunos Que me molan Pero la mayoría de ellos Se nota que es un juego de una generación Parece Creado por una tecnología de una generación anterior Y ahora los juegos que hoy por hoy Se pueden disfrutar en la mayoría de plataformas Bueno, pues tampoco es que me preocupe demasiado Hola chavales Veo que ya habéis pegado aquí Veo que ya habéis pegado aquí unas cuantas hostias Antes de llegar yo Bien Ava Por vuestro lado Bien Además El personaje es un puto mother man ¿Sabes? Es un 4x4 Se mueve menos que Don Pimpón una cama de vercro Salto estático Y movimiento más estático todavía Eso sí Las hostias que pega son como panes Las cosas como son Esto sigue de paseo Como si tal cosa Sentido de infiltración Menos uno Va mal de ellos Si hay que pegar hostias Mientras antes empecemos mejor Me podrías abrir aquí Por favor Esta plataforma parece que está conectada De alguna forma Abajo Vamos a tener que rodearla De alguna manera Vamos a tener que rodearla Un momentito aquí Al menos las cámaras que no me pille Soldados Muy bien Repartamos hostias ¡Vamos! hagámoslo divertido ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Limpio! ¡Muy bien! ¿Ponete tres metros? ¡Vamos allá! Se ve que por aquí no se puede Esta puerta debe de estar conectada a algún sitio ¡Vamos! 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 Esto va a estar jodido, ¿eh? ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas explosiones! ¡Pero muy poco tío! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Si podemos eliminar alguno de manera sigilosa, mejor! por favor que esa mala bestia no parda no me vea ni vea que le faltan hombres quiet heads up looks like we've got company make him hurt quiet 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 Bueno La metralladora Hay otra Hay otra Otra metralladora Este es grande Si, este es de lo grande Vale, vale Aquí le dan las mazas Ya nos hemos librado de él Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Joder, ¿está cerrada la puerta? ¿En serio? Hemos de averiguar cómo abrirla Un momento Ahora es un poco absurdo apagar las cámaras y esas cosas Pero bueno La apagaremos Creo que es un poco absurdo porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Mucho bien Vámonos Un baño de sangre Siempre me gusta Llamar ascenso Cajal Eres un buen personaje Te ha tocado un mal videojuego pero no eres un mal personaje Sus brazos han hecho una cosa un poco rara Ahora mismo Aquí hay material de explosivo a tutti Que me ven Que me ven Joder ¿A qué? Voy ya Hostia pura Total Ya me han visto ¿Nos moveis? Vale ¿Alguien por ahí? Divirtámonos Fiesta Música Y acción Ven Vamos Vamos Ven Ven Nos me Y Hap Hap Ah Yes Oh Yes Oh Ava, todo listo, avanzando, que héroe un día. Joder, torretas. No hay nada que no planejábamos, regresa a tus posiciones y mantén sus ojos abiertos, solo que te desculpe atacar a ti. Hay peña aquí para licatar un cuarto baño. ¡Eva! He llegado y por primera vez en la vida no me he tenido que pegar con nadie. No hay ni un puñetero espíritu de aquí para poder absorber. En estas instalaciones no he visto nada de verde, así que como vamos, vamos a tener que llegar al final casi. ¡Claro que estando en alta mal demasiado! Llegando al noroeste. Llegando al noroeste. ¿Qué es? Tengo dos danzantes de las piras negras en mi pantalla. Están esperando por ti. ¿Danzantes de las piras negras? No os preocupéis, seguro que si son de H5 irán regalando mariposas y ramitos de flores y esas cosas. Porque ahora todo tiene que ser políticamente correcto. Así que es la coña que llevamos todos los días hablando en mi Discord. Vamos, danzantes. Ustedes contra mí. Vaya, que divertido y qué bonito. Vaya, que divertido y qué bonito. Pues... ¿Por qué le mandan a sus perros a hacer el trabajo sucio? ¡Divistámonos! ¡Rápido, sí! ¡El problema es llegarme a mí a la zona de los zapatos! ¡No se ve nada de lo oscuro que es! ¡De uno en uno, coño! ¡Dos garos contra uno! ¡Ese es vuestro sentido del honor! ¡No! ¡No! no ya está curioso vaya 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 muestra me tu furia cuanta rabia tienes crees que tu rabia aguantará todo este envite no puedes nada contra mi que miedo que miedo limpio limpio entiendo tengo un punto disponible no mucho necesitaria mas para conseguir este el agarre de valor que vale 4 hay que ahorrar esto está tan corrompido que aquí no hay ningún lugar donde poder coger nada que merezca la pena todo el lugar está lleno de corrupción del wyrm esta puerta está cerrada chapadísima tengo que llegar hasta aquí pero como lo hago mhm 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 info dr letterman A los danzantes de espiras negras ya están en la base, a acuerdo a las órdenes presidenciales, solicitaremos el envío inmediato de los cadáveres de sujetos que hayan sucumbido al programa o de individuos considerados inadecuados, eso bastará para alimentarlos en las próximas semanas, le enviaremos datos completos de estos dos sujetos referente a su comportamiento y su capacidad de ataque. Coño, lo ha pasado al salido del juego. ¿Qué? La puerta se ha cerrado todavía. Uf, el juego está mal. ¿Qué? No sé si... El sonido va mal. Y no sé por qué. ¿Qué? ¿Qué? A ver si estoy relajando un poquito el consumo. No. Vale. Uf. Uf. Vamos a ver si ahora va un poquito mejor esto. De todas maneras creo que nos vamos a pasar el juego. Esto está mejor. Nos vamos a pasar el juego en un gameplay aparte de este. Que no va a ser en directo. Que no va a ser en directo. Porque... Me ha fallado ahí el sonido. Llevamos 57 minutos. Y temo... Temo que haya podido fallar más cosas aparte del sonido. Durante el gameplay. Es que estamos al 96%. Es que quiero terminarlo. Si no, lo termino en directo. Porque me quedan... Nada. Tres minutos para acabar. Vale. Lo termino fuera. Pero es que... Me iba a durar una hora y pico. Creo yo. Un 97% como está. Vale. Esa puerta está chapada. O no. O está abierta. Soldados. Hay pocos. Realmente. Veo dos. Que se van. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡No te vas. ¡No te vas. Vale, vale Deja de zartar y hacer el Tonto en la fina hierba Coño, ¿de dónde ostias pares tú? Joder, tío ¿En serio? ¿Really? Es que de verdad, tío Sabía que esto me iba a pasar En esta puta parte Tonto en la fina hierba No me gusta Otra vez, tío Ya van dos veces Ya cuando me matan por tonterías como esa De que me caigo por la borda Me parece de verdad ya absurdo Después de todo lo que he derrotado para llegar aquí Que me hagáis eso me parece de verdad absurdo Y además te voy a decir una cosa Es que yo voy a entrar ya en furia directamente Yo voy a entrar en el sitio en furia Entrar en furia porque es para ir con sigilo Así que No me he cargado a cuatro No me he cargado No me he cargado a cuatro No me he cargado a cuatro Ven aquí No te quedes ahí Esa zona no me mola Esto que el cabrón me va a hacer caerme otra vez No quiero Aléjate de ahí Puta, tío Vale Vale, ahora dónde A esta puerta Ok ¿Qué hay aquí de interesante? No parece que haya nada Ah, bueno Sabotear Muy bien Vamos a ver Yo voy a poner aquí la pausa Y esto lo voy a grabar fuera ya del directo Así que subiré dos Subiré esta parte El domingo Y el final definitivo El lunes ¿Vale? Se estrenará el lunes Pero lo voy a jugar Para que os quedéis con la intriga Lo voy a jugar ahora Porque es 4% Para terminarlo Pero lo voy a jugar en privado Así que Si queréis saber el final de este juego El lunes Sobre las 7 de la tarde Tendréis el estreno del final Yo por mi parte me despido Muchas gracias a todos por seguirme Y hasta otra ¡Gracias!